Hola, hola, estamos aquí ya totalmente en vivo y bueno, vamos a tocar esta bonita canción para todos ustedes aquí en la radio que une Charlie, Charlie Juárez para toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando Vámonos, este tema con mucho cariño, mucho amor, Noches Oscuras, vámonos, dice Cúmbia Cúmbia En mis noches más oscuras, yo sueño una historia de amor, de amor y de dolor, que se clave en el interior, de mi corazón, corazón, corazón Yo quisiera estar contigo, yeah Pues admito, cometí el error Un estúpido error, me está matando sin compasión, lo siento mucho, 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 mucho Yo no encuentro resiliencia, he perdido la paciencia, ¿qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor, que alumbre mi noche oscura Cúmbia Goza Charlie Juárez Cúmbia El estilo Progresivo 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 En mis noches más oscuras, yo sueño una historia de amor, de amor y de dolor, que se clave en el interior, de mi corazón. De mi corazón, de mi corazón Yo quisiera estar contigo, yeah Pues admito, cometí el error Un estúpido error, me está matando sin compasión Lo siento mucho amor, mucho amor Yo no encuentro resiliencia, he perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia, he perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Noches oscuras Con mucho cariño Y mucho amor Aquí En Charlie Juárez La radio que une Mi grupo Yeah Cumbia El estilo Progresivo Workstation Oasis Estudio Gracias